¡Suscríbete al canal! ¿Usted cree que han perdido respeto en la sociedad de los intelectuales? Han perdido influencia, sí, sin ninguna duda. La prueba es que los políticos que tienen para eso un olfato infalible, cuando quieren retratarse públicamente, ¿a quién buscan? No buscan a filósofos, a novelistas, buscan a futbolistas, buscan a artistas de cine, que son las figuras que impresionan realmente a un público muy grande. Y una de las consecuencias de eso es probablemente que el intelectual se haya retirado, cada vez más de la vida pública, que se confine en su actividad específica. Y creo que a eso se debe también que muchas disciplinas se hayan ido cerrando al gran público. Pero es un fenómeno de nuestro tiempo que probablemente no tiene remedio, no va a cambiar, ¿no? No, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Sí. También habla usted de los bestsellers, en algún momento dice, bueno, la cultura audiovisual, hay quienes creen que hace que va a ser que se acaben los libros y bueno, eso sería bueno para acabar con algunos bestsellers que son un desastre. ¿Por qué les molestan tanto esos bestsellers? No, no, los bestsellers no me molestan en absoluto, no, absolutamente, además hay bestsellers que muchas veces son buenos libros. Digamos, la cultura del bestseller es distinta, es decir, solamente leer aquellos libros que tienen un éxito, digamos, cuantitativo, sí me parece peligroso. Bueno, probablemente en el mundo entero las listas de bestsellers, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, son de puro entretenimiento, en el sentido más superficial y pasajero, transitorio de la palabra. No me parece mal que existan los bestsellers si exista al mismo tiempo una literatura seria, ambas cosas pueden coexistir, siempre han coexistido, aunque uno recuerda con nostalgia el siglo XIX, donde los bestsellers eran las grandes obras que se escribían, los bestsellers eran Dickens, eran Balzacca, yo creo que ese fue un momento para la literatura y para la sociedad, de un cierto apogeo, ¿no? Aquí fue Pedro Suárez Vertis el año pasado. Sí, pues no he visto yo la película, ¿a quién te refieres? A un libro que se llama Yo Pedro, que es uno de los más vendidos del año. Sí, pues no puedo opinar porque no lo he leído, no. Bueno, en tiempo de leer creemos que es mejor que la gente lea bestsellers a que no lea nada. No, desde luego, yo creo que es preferible que lea incluso basura a que no lea. Creo que leer de todas maneras es una operación que enriquece a la persona, ¿no? Sí. En eso estamos de acuerdo. ¿Y qué está leyendo usted, maestro? Pues estoy releyendo El sonido y la furia de Faulkner. Ah. Es una novela que he leído ya, esta es la tercera vez que la leo, es una novela enormemente difícil, ¿no? Enormemente difícil porque uno de los narradores de la novela es un idiota, es un idiota, es un hombre madulto que tiene una mentalidad de un niñito y vive en una confusión terrible y Faulkner encontró un lenguaje absolutamente magistral para mostrar esa mentalidad que es por una parte la de un niño en el cuerpo de un adulto y entonces eso da una dimensión absolutamente misteriosa, compleja, que lo hunde al lector en las profundidades del humano de una manera realmente extraordinaria. Es una novela también sobre el tema de la cultura, uno de los personajes es un muchacho que ha pasado por Harvard y que al final termina suicidándose porque ve un fracaso absolutamente total de la cultura para poder resolver su problema familiar, en fin, es una novela maravillosa. Me pasa mucho ahora que releo más que leo, me gusta releer muchos libros que me impresionaron mucho en el pasado y a veces me llevo grandes sorpresas, son libros más complejos, más distintos de lo que yo recordaba. Claro, en El pez en el agua que es del año 92, usted dice yo no volví a leer las cosas que leía cuando era adolescente porque no quiero llevar... Bueno, me he pasado con Alejandro Dumas, no lo he vuelto a leer porque fue un autor que a mí me cambió la vida, yo viví, sufrí, gocé con D'Artagnan, con Portos, con Aramis, con Atos. Entonces la idea de que releer eso vaya a descubrirme que esa es una novela pobre, una novela mediocre, yo no quiero tener esa frustración. Sí, como no querer ver a una exnovia para no ver el paso del tiempo. Exactamente, exactamente, es una comparación perfecta, sí, sí, perfecta, exacta, sí, sí. Ya tengo que terminar pero le quiero preguntar por algo que ocurrió en estos días y es que Gunter Grass a los 86 años dijo ya no alcanzo a hacer una novela. Yo no le creo, no hay que creerles a los escritores de verdad cuando dicen que se van a retirar. ¿Usted no cree en el retiro de los escritores? No, bueno, hay algunos escritores que son la excepción a la regla. Si uno tiene la vocación de la literatura, eso se convierte en su carne y su sangre, en eso que decía Flaubert, en su manera de vivir y no puede renunciar a ella. O sea que yo creo que mientras viva Gunter Grass va a seguir escribiendo. Son o pequeñas decaídas de ánimo o operaciones publicitarias. No hay que creerles a los escritores cuando dicen que se van a retirar, ¿no? Muy bien, pues en nuestro último segmento lo que vamos a tener es las preguntas de los asistentes, de los estudiantes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias!